Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, ha sido, siempre serás, una dicha para todos, diventa felicidad, tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseas un camino de pacif, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseas un camino de pacif. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos también vosotros aquí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo se ve desayamos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!